Muy buenas tardes gente, bienvenidos a Repair Recicla, al final pudimos comprar algo algo nuevo como para soldar, tengan en cuenta que nosotros cortamos los motores motocompresores, los reparamos siempre que podamos y siempre tenemos algo que hacer nuevo, como la combi, todo con soldaduras también, estructuras tenemos bastante como para entretenernos con una máquina nueva vamos a chusmearla, vamos a ver qué es lo que trae adentro esta máquina, bueno, esto ha venido por correo correo Andreani vamos a abrir un cachito y lo compramos por mercado chusmeamos la máquina de soldar que compramos tenemos acá lo que es el manual miren lo que es esto, vamos a hacer una comparación ahora con la máquina que teníamos para soldar recuerdan que en varios vídeos subimos con qué máquina soldamos y fíjense lo que es esta maquinita es casi como un motocompresor de un cuarto más fíjense y calculo que debe ser pesada como un motorcito un chiquitito de heladera la podemos levantar tranquilamente esta maquinita la compré más que todo porque andamos con el tema de que hacemos un montón de trabajos y obviamente a veces en altura o para más practicidad no serviría no serviría una más chiquita fíjense lo que eran las máquinas de antes esta se sigue vendiendo igual tenemos una más vieja todavía y fíjense lo que cambiamos con esta maquinita totalmente chica y casi los mismos amperajes si bueno vamos a chusmear a ver qué más nos trae la cajita esa ya que tenemos la maquinita ya tenemos mucho que soldar en la combi y ya hace rato que no hacemos nada pobrecita vamos a arrancar de vuelta supuestamente traía una máscara vamos a verificar y trae las dos escuadras con imanes que son para escuadrar las estructuras cuando estamos trabajando las dos escuadras las tenemos esto lo estoy haciendo nada más como para que vean chusmean lo que trae nadie nos pagó nadie nos regaló sino que compramos con el esfuerzo nuestro esta maquinita tenemos la máscara un poco muy poco ancha pero bueno es una máscara en fin teníamos una que sufrió un buen accidente vamos a chusmearla ahora fíjense lo que es esta máscara la que teníamos obviamente era un poco mejor pero quedó descartada ya en algún momento vamos a hacer un videito de cómo prepararla pero en este caso no podemos ahora porque tenemos muchas cosas que hacer nos trae el cable de masa la pinza de soldar y para golpear y limpiar no se cuanto nos va a durar este porque es bastante débil parece como de juguete pero ya nos vamos a armar alguna otra cosa este era el manual de lo que es la máscara y bueno en otro video si vamos a hacer la prueba de la soldadora vamos a guardar nuevamente vamos a dejar todo en su lugar y más adelante vamos a probarla ya que hoy no tenemos tiempo bueno esta ha sido la maquinita bueno espero que les haya gustado este video al menos vieron lo que trae una máquina de esta esperemos que suelde bien ya que nosotros necesitamos buena costura en los motores porque no tiene que quedar porosidad en la soldadura porque si tuviera porosidad estarían perdiendo continuamente cada uno de los motores por eso compramos esto bueno espero que les haya gustado nos vemos entonces en el próximo video recuerden comentar activar la campanita de notificaciones y si era hasta pronto entonces